¡Esa! ¡Con sentimiento! Caminando por el barrio triste yo voy Con mi casa, un cigarro y mi gran dolor Voy ahogando esas penas que me matan Voy perdido, voy perdido en el alcohol Borracho, borracho, borracho yo soy ¿Cómo puedo olvidarme de tu corazón? Borracho, borracho, borracho yo soy ¿Cómo puedo olvidarme de esas penas de amor? Morena, morena, te vas de mi ilusión Morena, morena Se me acorta la distancia Y se aleja la esperanza de llegar A tu corazón Caminando por el barrio triste yo voy Con mi casa, un cigarro y mi gran dolor Voy ahogando esas penas que me matan Voy perdido, voy perdido en el alcohol Borracho, borracho, borracho yo soy ¿Cómo puedo olvidarme de tu corazón? Borracho, borracho, borracho yo soy ¿Cómo puedo olvidarme de esas penas de amor? Morena, morena, te vas de mi ilusión Morena, morena Se me acorta la distancia Y se aleja la esperanza de llegar No, no, no A tu corazón No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.